¿Qué hubo, chavos? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Miren que estamos jugando otra vez, bandita. Ya es un nuevo episodio y no tengo idea de qué es lo que vamos a hacer. Yo digo que por el momento vayamos a ver qué es lo que la gente de ahí arribita tiene que decir. Usualmente tienen muchos problemas y nosotros estamos aquí para solucionarlos, ¿sí o no? ¡Mira unas mariposas! Aquí es de lo que tenemos que hacer para seguir con la historia, pero vamos a ignorar eso por un momento, de hecho. Hay un señor, ¿qué hubo, padrino? ¿Por qué le gustará tanto este lugar a las mariposas? Aquí no hay nada. Por cierto, tu compañero ese de la Academia de Caballeros, el tal Vestro, dice que encontró el paraíso de los insectos dentro de un gran cúmulo. Se nota que le gustan esos insectos. De todas formas, me pregunto qué tendrá pensado hacer por allí. Nah, pues, ¿quién sabe? Un niño feo. ¡Ah, pobrecito! ¡Ay, mira el grullo! Lo quiero mucho, mijo. Le tenemos que llevar algo a grullo en la noche, sí, es cierto. ¿Qué hubo, mija? ¿Está guapo usted? No, puede ser, banda. Soy muy buena ligando. Ok, según yo, podemos comprar estas cosas. Ajá, llenar. ¿Quiero de esto? No puedo, ¿o qué? Ok, delante de la poción que te interesa y oprime. Ah, ok. ¿Y entonces para qué? Ay, no. Sí, sí, la compro. Tengo mucho dinero, no pasa nada. ¡Gracia! Muy bien, ya tenemos una poción verde. ¿Y usted qué, señor? Bienvenido a... ¡Uf! Ay, lo siento, te pido perdón. No está nada bien eso de bostezar delante de los clientes. Pero entiéndelo, llevo muchas noches sin dormir. Lo siento, lo siento, discúlpame. No pretendía aburrirte con mis penas. Era mejor que empiece de nuevo. No, mijo, muchas gracias. Ok, pues ese chavo necesita algo en la noche. ¿Qué, mijo? A ver esto. Cinco flechas más. Nah, estás menso, mijo. Ok, ¿tenemos mucho espacio? No, de hecho ya no tenemos nada de espacio. Creo que nos podemos deshacer del otro escudo que ya no necesitamos. Hola, bienvenido a la consigna. Ah, eres tú otra vez. Vienes mucho por aquí, ¿no? Últimamente eres mi mejor cliente. Nomás he venido de que una vez, mija. Oye, espera un momento. No, no estarás. No me digas que vienes solo para verme a mí, ¿verdad? Pues sí. ¿Eh? ¿En serio? Bah, no te creas que me puedes engañar con piropos baratos. Aunque quizás sí, no sé. A una también le gusta que le digan cosas bonitas de vez en cuando. Dime, ¿querías guardar o sacar algo? Simón, mija. Guárdame esto, porfa. Ah, mira, lo puedo vender. Pues sí, mejor ya no lo necesitamos. Oigan, está guapa la muchacha, ¿verdad? Ya con eso, mija. Muchas gracias. ¿Y usted qué, padrino? Ya no tiene nada que hacer. Sí, es cierto. Podías mejorar tus armas con este chavo, ¿verdad? O sea, no veo por qué necesitaríamos ahorita mejorar nuestras armas si ya estamos por acabar el juego. Pero bueno. Se ve bien chido. Pero nos hacen falta plantas. Ok, esta sí se puede. Míralo. Chambeando. Tu resortera ahora es una resortera múltiple. A ver, ¿qué más podemos mejorar? El bicho. ¿Larvas de abeja? ¿Es en serio que necesito esa cosa? ¿De dónde voy a sacar larvas de abeja? ¿Muchas plantas rodadoras necesito? Ok, sí. Tengo información para el amo. Las recientes mejoras introducidas en la espada permiten el rastreo de tesoros. A partir de ahora, basta con seleccionar la opción de tesoro como objetivo de rastreo. Ok. Ay, mira, aquí hay un cofre, pero este no lo podemos abrir. Según mis datos, la diosa dejó en una época remota varias reliquias para su elegido, entre las que se encuentran estos cofres. Si mi deducción es correcta, cada vez que se envía la energía de un cubo divino al cielo, es posible abrir un nuevo cofre. Siento que ya estamos muy tarde en la historia para eso, pero no pasa nada. Bueno, ya, no tenemos nada que hacer de aquí, vámonos, ya. Pues de tanto aventurar, yo creo que un coyotito se merece. Mira, la señora tiene problemas. ¿Qué va, mija? Desde hace unos días, cada vez que paso por delante del retrete por la noche, oigo una voz. ¿Quién será a esas horas? Ojalá no hiciera tanto ruido. Iba a ser un chiste, pero recordé que ya lo hice hace varios episodios. Ay, un niño. ¿Qué va? Parece que Vilán no está en su habitación. ¿Sabes a dónde puede haber ido? Y se ha huido de casa con el corazón roto. Ah, sí es cierto, estos chavos no saben dónde está Vilán, ¿verdad? A ver, pues vamos a dormir hasta la noche. Este no es mi cuarto, pero no pasa nada. ¡Wow! ¿Qué hubo, mijo? Y disculpa que te interrumpí en tu cuarto. ¿Qué estás haciendo, padrino? Cinco, seis, siete. Pobrecito. ¡Oh, Link! Eso que llevas ahí no será una poción de resistencia, ¿verdad? Porque no sabes el favor tan grande que me harías, Simón, hijo. Tómala. ¿En serio? Muchas gracias, te debo una. Hágale. ¡Venga, su madre! Y energía renovada. Vaya, ¿pero estás seguro de que ahora podré ponerme fuerte como un neburi? Pues claro, mijo. ¿En serio? Vaya, ha sonado tan convincente que incluso me veo con posibilidades de lograrlo. Gracias, Link. Verás que pronto seré muy fuerte. Muy bien, voy a continuar. Vuelve por aquí cuando quieras y verás que cambio. Ok, lo quiero mucho, mijo. A ver, pues ¿y ahora qué? ¿O qué es de noche y no hay música? Acá, mijo. Oh, por caridad, que alguien me ayude. Ok. ¿Cómo quieren que reaccione a el diablo hablándome a través de la puerta? Oh, necesito papel. Un poco de papel, por caridad, alguien, quien sea. Me sirve cualquier cosa mientras sea de papel. ¿Quién sabe qué tengamos que hacer con ese niño? Hace mucho que no se ve a vilán por ningún sitio. ¿Dónde se habrá metido ese granuja? ¿Quién sabe? A mí se me hace que se murió. Míralo, qué guapo. Ah, mira, un cristalito. A ver, ¿cuántas veces necesitaba a Murcego? Si no se acuerdan quién es Murcego, vean el episodio 3. ¡Un niño! Hola, Link. No es seguro salir de noche por ahí. Ándate con cuidado, compañero. Esta es mi ruta de patrulla. Me ocupo de hacer el turno de noche. ¿Y pagan bien? Pero bueno, Link. ¿Tú por qué decidiste hacerte caballero? ¿Para hacerte rico, acaso? Es un gran error. El dinero puede ser tu perdición, compañero. Mírame a mí. Las rupias me dan igual. Me basta con ver feliz a la gente. Esa es la actitud de los caballeros. Ok. ¿Es cada quién, mijo? Ah, mira, ya sé cómo me voy a poder subir. Muy bien. Es por esta cosita. Muy bien. Con cuidado. Y ahora es corriendo hacia Yaira. ¡Wow! Parkour. Aquí se podían hacer varias cosas según recuerdo. Ey, Simón, tenemos que empujar una de estas cajas. ¿Aquí arriba qué había? Nada. ¿Subirse aquí para qué sirve o qué? Ahí es a donde nos tenemos que meter. ¡Vámonos! ¡Wow! Ok. Academia de caballeros. ¡Ay, no! Padrino. ¿El señor se anda bañando? Que su madre. Yo no debería estar viendo esto. Ok. ¿Qué hay para acá? ¡Wow! A canijo. ¿Dónde estoy? ¡Wow! ¡Oh! Es el cuarto de la niña. ¡Ay! ¡Qué bonito! Esto está con su papi. Nah, pues ¿y ahora qué o qué? A ver. Es el diario de Zelda. Parece que la última página que escribió está incompleta. ¿Quieres leerla? Simón. Mañana es el día del torneo celeste. El día en que Link va a dar un gran paso para ser caballero. Me encantaría ver a Link como un caballero, pero me preocupa que no gane el torneo. Últimamente no ha entrenado nada con su neburi, así que estoy decidida. Mañana pienso despertarlo temprano y obligarlo a practicar, le guste o no. Link tiene que ganar el torneo como sea, si no, no podremos participar juntos en la ceremonia. Nah, pues ya sabemos cómo resultó eso, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Una pieza de... Ok, gracias. ¿Qué es eso? Vámonos de aquí. Ok, ya me acordé. Un señor me dijo que no podía dormir de noche. A lo mejor le podemos ayudar. Pero pues ahora para encontrar al señor, ¿verdad? El monstruo. ¡Quítese! ¡Ay! ¿Qué hubo? ¡No! ¡Cállese! Menso. Esto le pasa por atacarme. ¡Órale! ¡Ay, chinchero con estos niños! Yo no estoy. ¡Mira, hay luciérnagas! No sabía que había luciérnagas en este juego. Ok, en alguna de estas casas tiene que estar. A ver, ¿es aquí? No, es una señora. Las antigüedades son mi pasión. Todo lo que hay en mi casa es tremendamente valioso. Así que no rompas nada. ¡Ámonos! ¡Mira lo que has hecho! ¡Has roto mis antigüedades! Exijo que me pagues todo lo que has roto. A ver, eso será muy caro. Con unas 20 rupias estaremos en paz. Y no me mires así. ¿Insinúas que estoy aprovechando para inflar el precio? Serás impertinente. Ya sé lo que valen mis piezas de colección mejor que nadie. Si esto se repite, pienso tomar medidas. Estás avisado. Ok, ya vámonos de aquí. A ver si es aquí. No, aquí es en donde está el niño. El jefe se pasa el día jugando con su chatarra. Parece su única afición. Pero yo sé el verdadero motivo. ¿Quiere fabricar una lavadora automática para su mamá? Que considerado. En realidad es muy buena persona, ¿verdad? No es como alguien que tú y yo conocemos, que lleva a la pobre Fai de aquí para allá todo el día. Ah, mijo. Quiere morirse, ¿verdad? Chinchero, ¿por qué batalló tanto en encontrar gente? ¿Será aquí? Ah, ahí está el señor. Ay, pobrecito. No, pues con razón no puede dormir. El mugre mocoso no deja de llorar. Por lo que veo, te has dado cuenta. Como ves, últimamente mi hijo se pasa toda la noche llorando y no hay forma de conseguir que se duerma. Jamás había tenido problemas para dormir, pero desde que se perdió eso, nada. Eso. Su zonajero. En cuanto lo ve, deja de llorar, pero por desgracia lo perdió el otro día. Se lo llevó un pájaro. Supongo que lo confundiría con comida o algo así. Por supuesto, es imposible que se lo haya comido, así que todavía debe de estar en un lugar en la ciudad. Pero por más que lo busco, no logro encontrarlo por ninguna parte. Si hubiera alguien tan amable de ayudarme a buscarlo. Pues, ¿qué creen, mijo? Me encanta algo del diseño de personaje de Zelda. Es que Link, o sea, véanlo. Guapo, fino, anime. Y el señor es... No son de la misma especie, Link, que ese señor. Miren la doña. A gusto. A ver. Chinchero, mijo. No. Oh. ¿Habrá algo aquí? Aquí podemos excavar algo. Dinero. Qué padre. De ese necesito, pero en la vida real. Oh, mira. Por ahí se ve que se puede entrar. A ver. Ouch. Oh. Hay dos tesoros aquí. A ver, ¿qué hay en este? Una pieza de corazón. Qué bonito. Y aquí, dinerote. Qué padre. Creo que de todo lo que podemos hacer en la noche, ya estuvo. Ah, mira. Otro cosito. A ver, no se crean. Tenemos que ir con Murcego a darles estas cositas. Achis, ¿y esta casa qué? Creo que nunca he entrado aquí. ¿Qué va? Ustedes ya no tienen nada que darme, ¿verdad? Ah, mira, un cristalito. Wow. Ya tenemos 20. A ver qué nos da Murcego con 20 de esas cosas. Ah, mira, otra casita que creo que no he visitado. Un señor. Hola, hola. Bienvenido a la casa de Mr. Neburia. El auténtico, el de ayer, hoy y siempre. ¿Cómo? ¿Que no sabes quién soy? Pero si hasta hace poco me llamaban Mr. Neburia, todo el mundo me reconocía por la calle. Quizá esto te ayude. Soy el padre de la muchacha más bonita de Neburia, Panalí, la reina de la consigna. Ahora sí que sabes quién soy, ¿verdad? Ok. ¿Qué va, muchacha? Aunque tengas muchas ganas de verme, no pienso entretener a los clientes en mi casa, lo que me faltaba. Quizá esté siendo un poco estricta, pero... Está bien, hija. Nos vemos mañana. Ahí nomás se me cuida, soñé con los angelitos, ¿eh? Bien rancio, neta. Mijo, quítate. A ver, ¿pa' dónde estaba el cementerio? Para allá, ¿verdad? Neta me la paso distrayéndome, no puedo prestar atención en nada. A ver, ¿esta casa ya fuimos? Sí, ya. ¿Dónde estoy? A ver, ¿y en esta casa qué? ¡A la madre! ¿Te echo un puerquero aquí? ¿Qué hubo, señora? Hola, Link. ¿Cómo estás? Me gustaría hablar contigo de una cosa. Verás, es que la casa está hecha una porquería. Goku siempre me dice que debería limpiarla, pero es que me aburre muchísimo. No tengo ganas de hacerlo. Así que he pensado que quizás a ti no te importaría limpiarla por mí. Te pagaría, por supuesto, si mameja. Estupendo, genial. Sabía que no me fallarías, Link. ¿Dónde habré metido la escoba? No me acuerdo ni dónde la puse. Bueno, lo único que tienes que hacer es quitar el polvo. No te pido más. No me importa cómo lo hagas. Por mí puedes poner a soplar si quieres. Lo importante es que lo quites todo. Ya sé qué tengo que hacer, banda. Usar el ítem más divertido de este juego. Neta, gameplay divertidísimo de mostrar en YouTube. Muy bien, todo se limpia. Quitamos las telarañas de aquí. También de la cocina. No manches, si estaba hecho un asco todo. Ya, hasta la cama. Está quedando reluciente. Ahí estuvo. Pero qué maravilla, si no hay ni un grano de polvo. Muchas gracias, Link. Me has alegrado el día. Ven, que voy a pagarte lo que te debo. La casa vuelve a estar limpísima. Da gusto estar aquí. ¿A poco sí? Ya tenemos 25, nada mal. Tómate, lo has ganado. Aquí tienes 20 rupias. Todas para ti. Ya no nos cabe más, pero muchas gracias. Ok, a ver. Sí, sí. El señor demonio que quiere ser humano. Yo, señor. Increíble, me has traído muchas gemas de gratitud. Por favor, acepta esto como muestra de mi agradecimiento. Ah, me está dando muchas cosas. Ok, ahora quiere 30. Aviso importante. La espada del amo tiene ahora más potencia. Y por ello es posible rastrear la ubicación de las gemas de gratitud. Wow, estamos descubriendo muchas cosas. A ver, gemitas de gratitud. Que ahí hay una. Ah, sí, mira. Ahí está. Ya la vi. Entonces estaba justo aquí. Vámonos. ¿Dónde más hay? Que pa' allá, dice. Esto de seguir el rastreador de hecho es bastante divertido, eh. No creo que sea dentro de la academia. Creo que es más bien por aquí. Ah, sí. Ahí está, de hecho. Ok. ¿Cómo la bajo de ahí? Ah, pues con el bicho. Vámonos. Wow, fuémonos. Chinchero banda, neta. Quiero hacer cosas, pero se me olvida qué es lo que tengo que hacer. Estoy casi segura de que tenemos que salvar el mundo, pero no sé. A ver, que pa' allá hay uno. Y pa' allá hay otro, que está más lejos. Creo que hay dos cerquita. Pero, ¿cómo quieren que llegue a esos lugares? Que hay uno, literal. Ay. Tuve suerte de que aquí hubiera piso. Ahora. Ok. Uno va a estar en ese árbol. Va a estar ahí arriba, ¿es en serio? En ese árbol de ahí. Ah, mira, sí estaba aquí. Wow. Ahora tengo que averiguar cómo me subo ahí. Chinchero, quítense. No habrá nada en la caverna donde encontramos a nuestro neburi. Está ahí. ¿Cómo quieren que me suba? Ah, ya, ya vi cómo quieren que me suba. Ah, sí, mero irá. Wow. Qué inteligente que soy, por Dios. A ver. Y está justo ahí. Y ahí hay un tesorito, mira. ¿Qué hay aquí? Wow. Ok, ya tenemos 30. El morcego ya nos puede dar otra cosa. A ver, según yo. Eh, ahí había otra cosa. ¿Podemos lanzarnos? Woo. ¿Qué hay aquí? Eso, dinerote. Y ahora nos alcanza para cosas más caras. Mira, sigue habiendo más. Va a estar ahí abajo en donde conseguimos a nuestro neburi por primera vez. Y ahí está. Vámonos. Y por acá ya no hay nada. No, mira, sí había otra cosa. Woo. Ya tenemos 32. Creo que esos van a ser todos los que vamos a poder conseguir aquí en la noche. Ya vámonos de aquí, por favor. Que son estas horas para andar despierto. Ya, pues. Ahora sí. Hacer la mimición. Vámonos. Y pues ya es un nuevo día, banda. Vamos a ver qué cambios positivos hicimos en la gente. Ah, mira, un niño. ¿Debo dar yo el primer paso o esperar a que ella venga a mí? ¡Eh! ¡Ah, Link! ¡Qué susto me has dado! Ten más cuidado, eh. Vamos, lárgate y no me molestes más. Que estoy pensando en un asunto de mucha importancia. ¿Te ayudo mejor? ¿Lo dices en serio? No sé si me gusta que metas las narices en mis asuntos, pero ya que insistes... Es cierto que tú y yo no nos llevamos muy bien, pero también me consta que sabes tratar a las mujeres. ¡Ay! Decidido. Link, te voy a encomendar una tarea. Quiero que le des este papel a cierta persona. Es un asunto muy importante, así que asegúrate de que lo recibas sin falta. Pero bueno, ¿se puede saber qué haces mirando hacia el retrete? ¿Dices que había alguien pidiendo papel en el retrete por la noche? Oye, ni se te ocurra. Esto no es un simple papel, es una carta. He puesto todo mi corazón en estas líneas. Cada palabra, cada frase, rebosa amor por los cuatro costados. Y tú pensando en usarla como papel higiénico. La persona a la que va dirigida es una alumna de último curso, Gruzy. ¿Sabes quién te digo? Esa chica tan bonita que lleva siempre una boina muy redondeada. No vayas a dársela a la loca del retrete, eh. Bueno, aquí tienes la carta, pero no se te ocurra leerla. Que no se la demos al fantasma que esté en el retrete. Ok, ¿dónde estaba esa niña? Creo que estaba aquí. Yomeja. Ay, ¿qué tiene que hacer una para que Koku se fije en ella? Bah, Link. No habrás oído lo que acabo de decir, ¿verdad? Claro que no. ¿Qué pasa, Link? A veces parece que estás planeando algo. ¿Eh? ¿Una carta? ¿Y es para mí? Gracias por traérmela. Vamos a ver. ¿De quién será? Veamos. Buf, qué letra. Aunque eso es lo de menos, claro. Lo importante es lo que diga. Querida Gruzy, mi amor por ti es más grande que el ancho cielo y más puro que las nubes mismas. Si accedes a salir conmigo, me harás el hombre más feliz sobre la faz de Neburia. A tus pies, Corby. Pero oye, ¿ese Corby no es uno de los de la pandilla de vilán? ¿Este tipo me ha escrito a mí una carta de amor? Lo que me faltaba. Aunque la verdad es que es una carta muy bonita, se ve que le ha puesto mucho sentimiento. Quizá debería darle una oportunidad a Corby y salir con él. ¿Y qué te lo crees? Es broma, bobo. Ay, pero me pregunto qué pasaría si Goku se llegara a enterar de esto. Estamos aquí haciéndola de Cupido. A ver, ¿dónde está el Goku? Ahí. Mejo. Hola, ¿qué se te ofrece, Link? ¿Cómo? ¿Que alguien le ha mandado a Gruzy una carta de amor? Vaya, interesante. Y, eh, este, ¿te ha dicho ella qué es lo que piensa hacer al respecto? Salir con él. ¿Cómo? No puede ser. Eh, no sé por qué he dicho eso. Después de todo, solo somos amigos. Gruzy puede hacer lo que ella quiera, por supuesto. Si quieres salir con alguien, no es asunto mío. Pero lo que no puedo permitir es que eso afecte el ambiente dentro de la academia. Todos somos compañeros, al fin y al cabo. Tú me entiendes. Lo ideal es elegir libremente a quién amar, ¿no? De hecho, si no es así, no creo que pueda considerarse amor verdadero. Mi deber es asegurarme de que Gruzy elija su amor sin ningún tipo de trabas ni condiciones. Porque yo también tengo derecho a amar a quien quiera, claro que sí. Y nadie me lo puede negar. Tengo razón, ¿o no, Link? ¿Ella te gusta? No digas tonterías, Link. ¿Qué cosas se te ocurren? Me temo que has malentendido todo lo que he dicho. En fin, no importa. Oye, ¿me harías un gran favor? Si pudieras enterarte de qué es lo que decide finalmente Gruzy. Pero trata de ser discreto. A ver, ¿qué quiere decir la niña ahora? Ya me los caché. Tú eres el autor de la carta, ¿no? Pues, sí. Se te da muy bien escribir cartas de amor. Muchas gracias. No, no es para tanto. Bueno, entonces, ¿cuál es tu respuesta? Mi respuesta. Ah, tienes razón. En estos casos se suele responder, ¿no? Por favor, sal conmigo. ¡Alto ahí! Si vas a salir con alguien, ¿por qué no sales conmigo? Lo que quiero decir es que me encantaría que fueses mi novia. ¿Pero qué? Un momento, ¿por qué te entrometes en este asunto? Este, yo quiero salir con Goku. Ja, ja, lo sabía. Gruzy solo tiene ojos para... Oye, un momento. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? ¿Me eliges a mí? Pues claro, me has hecho muy feliz. Gracias. Esto no puede estar pasando. No es justo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pobrecito. Link, ¿qué pasó, mijo? Desde el momento en que me dijiste lo de la carta, me di cuenta de mis sentimientos por ella. Y me dije a mí mismo que no podía permitir que otro me la arrebatara. Si no llega a ser por ti, quizá nunca me hubiera dado cuenta de todo esto. Muchas gracias, compañero. La verdad es que no sé cómo agradecértelo. ¡Aguiui! ¡Has conseguido cinco gemas de gratitud! Nah, pues... Le rompimos el corazón a alguien y unimos a una pareja muy bonita. A ver, ¿dónde está el niño? Pobrecito. No se me agüite, pues así son las viejas. Todo se ha acabado, ya no importa nada. ¿Qué miras, Link? ¿Has venido a reírte de mí? Vamos, déjame tranquilo. Pobrecito, mijo, ya no llore. Ok, según recuerdo, tenemos que buscar un zonajero o algo así. A ver, dijo que un pájaro se lo llevó. Y ahí hay un nido gigante. Entonces, a lo mejor está ahí encima. Algo así recuerdo. Vamos a ver si tengo razón. ¡Vámonla! Ah, mira, sí estaba aquí. ¡Pero agárralo, mijo! Padrino, por... No, quítese. A ver... ¡Chinchero, ¿por qué no pude? ¿Es en serio? ¿Tengo que caer ahí? Ah, pues ya sé cómo le podemos hacer. Mijo, necesito que baje tantito eso. Y no te vas a mover, ¿o...? Ah, ya entendí. Tengo que llamarlo cuando esté ahí encimita. ¿Qué hay para comprar de una vez? Ah, mira, una de estas sí nos puede servir mucho. Estamos haciendo muchas compras. ¡Vámonos! Ok, ya se está moviendo la casita. Ahora solo tenemos que esperar a que venga para acá. A ver, creo que esto puede ser aquí. Muy bien. ¿Cómo he tardado esto? Por Dios. ¡Chinchero, banda! ¿Todavía falta? De alguna forma tiene que ser esto posible. Así no, por ejemplo. ¿Cómo diablos me subo ahí? Calabaza... Ah, sí es cierto. Había una cosa de calabaza aquí que podíamos hacer. Tenemos chamba, sí es cierto. Este video creo que va a ser muy diferente porque solo estoy jugando el juego así de que... Sin seguir la historia, solo lo estoy disfrutando. ¡Vámonos! ¡Chubadón! Has vuelto a ver qué trabajo podría encargarte. Y es cierto que tienes ese instrumento tan curioso. Ya está, ya sé qué trabajo te puedo encargar. Aunque ahora que lo pienso es un trabajo para el turno de noche más bien. ¿Por qué no vuelves más tarde, hijo? ¿Que hay una camita o algo? Sí, de hecho, que hay una camita. A mimir. ¡Listo, ya volví! ¿Sabes una cosa? Mika Label canta como los ángeles. No lo parece, pero es la pura verdad. Hasta hace muy poco cantaba aquí en el mesón para animar a los clientes. Pero tuvo que dejarlo porque su pareja musical se fue y, claro, sin melodía que acompañe, cantar es complicado. ¿Por casualidad no te gustaría acompañar a mi hija con ese instrumento tuyo? Sé mal. Este joven va a ser tu pareja musical. ¿Por qué no nos deleitas un poco con esa voz tuya de ruiseñor? Claro, puede ser divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que he subestimado tus virtudes musicales A ver si volvemos a tocar juntos algún otro día para alegrar un poco a la clientela ¡Hijo! Con eso ya has hecho más que suficiente para saldar tu deuda conmigo ¡Felicidades! Creo que va siendo hora de comprar una lámpara nueva Como has hecho un buen trabajo, te mereces una recompensa Aquí tienes ¡Woo! Nah, pues... ¿Ya no tenemos chamba? Casi no me creo que Calabella haya vuelto a cantar Hacía tanto que no la escuchaba Ay, creo que me he enamorado de ella otra vez Aguas, eh, padrino Aguas Traigo filero ¿Qué onda, mija? Una vez recogida la cosecha, solo queda plantar las nuevas semillas Pero antes hay que arar el huerto a conciencia ¿Dónde podría encontrar a alguien que se le dé bien eso de remover la tierra? ¿Quién sabe, mija? A ver, pues ya vámonos a dormir Nah, pues... Ingues, su madre Si está bien... Wow Neta se compró uno de que... El más gigantesco Hola, Link Dime, ¿te gusta mi nueva lámpara? Me ha costado una fortuna Para que lo sepas ¿Eh? ¿Dices que no vale lo que me he gastado? Serás maleducado Te lo perdono porque sin tu esfuerzo no habría podido comprar una lámpara tan bonita Pero será mejor que no rompas esta también, ¿entendido? Bueno, hijo ¿En qué puedo ayudarte? A ver, una sopita A ver, ¿a qué sabe? Delicioso Ya vámonos de aquí No puede ser, banda Ay, la niña también tiene problemas, mira Oye, muchas gracias por ayudarme el otro día a llevar todas las calabazas Ahora hay que plantar semillas nuevas Pero antes hay que arar el huerto y prepararlo bien Es un montón de trabajo para mí sola ¿Dónde podría encontrar a alguien a quien se le dé bien cavar agujeros y esas cosas? ¿Conozco a alguien? ¿En serio? Pues podrías decirle a esa persona que venga a ayudarme Si la ves un día de estos, haz el favor de traerla para acá, ¿me oyes? Hay un 90% de probabilidades de que esta tarea esté relacionada con las gemas de gratitud Procedo a ajustar el rastreador para buscar a alguien que pueda ayudar a la chica a labrar el huerto A ver, está obviamente allá Simón, pues lo que necesitamos es un mogma, fin de cuentas A ver, ¿dónde habrá un mogma? Desde arriba yo creo que es más sencillo encontrar uno Que pa' allá dice Que al cabo este lugar me lo conozco como la palma de mi mano Más o menos Que ahí, en la lava Ay no, ya sé dónde va a estar, ok Chinchero ¡Ay! ¡No! No sé por qué hice eso, perdón Va a estar adentro de ese tronco Sí, ahí adentro ¡Vámonos! Muy bien Ah, mira, de hecho aquí hay un mogma ¿Qué vos? Vaya, pero si eres tú ¿Cómo estás, chico? ¿Preguntas cómo me va a mí? Pues ya lo ves, estoy en plena forma Al jefe Aurelio, en cambio, lo veo bastante deprimido desde que volvió de esas ruinas Parece que le faltan fuerzas Estoy seguro de que no es nada, pero me gustaría que fueras a verlo A ver si tú consigues animarlo un poco Ok Ah, esto creo que se puede explotar En efecto Vamos a dejar esto aquí ¡Ah! Un tesoro ¿Qué hay aquí? Una pluma ¡Wow! A ver, ¿pa' dónde es? ¿Qué pa' allá, dice? A ver, pues nos tenemos que volver a lanzar A ver, era ahí No sé cómo no lo vi, no puede ser Hola, chico Volvemos a encontrarnos Muchísimas gracias por todo Desde aquel día no he parado de buscar tesoros en nuevos lugares Pero no encuentro ninguno Y ya llevo tiempo harto de este sitio Es un auténtico infierno No aguanto ni un día más Me parece que va siendo hora de dejar mis obligaciones de jefe Y empezar a disfrutar de mis aficiones y pasatiempos ¿No crees? Me gustaría comenzar a llevar un estilo de vida más tranquilo Hay un lugar ¿Cómo dices? ¿Que conoces un sitio adecuado para mí en el cielo? Esto se puso de repente medio extraño ¿Y? Pues, ¿qué estamos esperando? Vamos, vamos Está decidido Llévame contigo Debería llamar al robot para que lo lleve allí, Simón Y ahí viene En friega Hola, Fai, preciosidad Aquí estoy otra vez ¿Quieres que me lleve esto? Te espero en el cielo Espero verte pronto Hágale mejor Sugiero que regresemos al cielo para llevar al Mojma a su lugar de destino ¡Al ratito! Neta que ¿qué hay para acá? Mira que hay otro niño Hola, chico Ya tenía ganas de volver a verte Quería darte las gracias por salvarme la última vez Por cierto, ¿has encontrado ya a tu amiga Simón? ¿En serio? Me alegro muchísimo ¿Cómo? ¿Dices que todavía está en peligro? No te preocupes Todo saldrá bien Ya lo verás No te rindas, muchacho Muchas gracias, mijo Mira, ya todos están aquí a salvo en su casita Es el Mojma feo, padrino Ya vámonos de aquí Ahí sí es cierto el señor A ver, ¿dónde estaba la calabaza flotante? Vaya, ya la vi A ver, según yo Aquí pasaba algo si te aventabas desde aquí Ya, son estas cositas Vengan, vengan, netito Mijos, no huyan de mí Ahora Qué bonito Qué belleza de juego, por Dios Mija, ya te traje a tu cosa esta Genial, lo has conseguido Pero esto no es una persona A ver si lo entiendo ¿Se supone que este señor va a harar el cuerto por mí? ¿Cómo? ¿Insinúas que ahora voy a tener que pasarme los días de sol a sol trabajando en el campo? ¿Quieres decir que me has traído hasta aquí solo para esto? ¿Es una broma, chico? Eso es Le deseo mucha suerte en su nuevo trabajo, don hombre topo De acuerdo Supongo que al menos puedo probar a ver qué tal ¿Qué te parece? No puede ser Eres increíble Oh, ¿hablas en serio? Esto es lo más fácil del mundo Para un nogma remover toda esta tierra es pan comido ¿Por qué no lo haces otra vez? Por favor, por favor Si me lo pides así, está hecho Adelante Me alegro de que me hayas traído a este abuelito tan habilidoso Va a ser una gran ayuda A partir de ahora, pienso pedirle que haga un montón de tareas por mí Mil gracias, señor caballero A ver Ya tenemos 42 Wow ¿Estos hoyos para qué son? No, no, no entiendo No, pues parece que aquí ya no tenemos nada que hacer Tenemos que recoger la zonaja Pero no sé cómo Está chambeando, híralo Ya vámonos de aquí Ok, miren Tenemos muchas cosas que recoger Ahora que lo pienso Que en una de estas islitas había un niño Creo que era en esa de ahí Aunque allá había tesoritos En esa isla de allá Vamos a recoger esos primero Y luego vamos ya a esta islita Ok, se supone que aquí ¡Ámonos! ¿Qué hay aquí? Ay, no, no Yo no estoy, yo no estoy Es para allá De hecho hay dos salidas Ahora vamos a intentar esta Aquí hay un tesorito Ah, mira otra botella Nada mal Ya tenemos tres Aquí se supone que tiene que haber otro Eh, Simón, aquí está Ámonos Carcaj pequeño Nada mal Muy bien En esa isla creo que es a la que tenemos que ir Ey, Simón, creo que ya había al niño ¡Woo! Ouch ¿Qué hubo? Hola, Link Qué casualidad encontrarte por aquí, ¿no? A mí me envolvió una nube enorme Y acabé aterrizando en este lugar Al principio no sabía qué hacer Pero luego llegué a la conclusión De que en esta isla Es el hábitat perfecto para los insectos Por tanto, he decidido juntar montones de insectos en la isla Y dedicarme a cazarlos ¿Qué te parece? Así que ya sabes Si en cualquier momento te sientes con ganas de cazar insectos Solo tienes que decírmelo Suelto unos cuantos y ya está Ok Ah, principiante Tenemos que cazar insectos Ya vámonos de aquí, por favor Ya no quiero hacer esto A ver, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Ya no hay nada por recolectar aquí? Creo que no A ver, para allá creo que nunca he visto Ah, mira, ahí hay un tesorito Perfecto Ok La porca está llena Así que se... Ok Y ahí está otro ¿Cómo llego ahí? Ah, ya, ya, ya vi cómo Esto es muy sencillo Vámonos ¿Qué hay aquí? Eso, has conseguido el medallón duradero Ah, mira Una isla rara ¿Y aquí qué o qué? ¿Qué hago, señor? ¿Qué voy a hacer ahora? Así jamás funcionará ¿Qué pasa? Básicamente se me ha caído la ruleta que me había colocado en la espalda Y ahora está debajo de las nubes Y sin ella ya me puedo olvidar de convertir todo esto en el lugar más maravilloso del mundo Donde jamás se detenga la diversión No sé qué hacer ¿Debería renunciar a ella y dar por hecho que es imposible recuperarla? Yo te la busco ¿Y cómo te las vas a arreglar para recuperar una cosa que ha caído debajo de las nubes? Es completamente imposible Informo a mi amo que es posible ajustar el rastreador para reaccionar ante aquello que busca este sujeto No obstante, en caso de aceptar un nuevo... Ajá, sí, sí Por favor, a ver Sería casi un milagro que alguien la encontrara Es el fin Será mejor que no me haga muchas ilusiones Hay que ser realistas No se preocupe, mijo Ahorita venimos Ok, está en el desierto Qué bueno, está muy cerquita entonces Según recuerdo estaba como por aquí A ver, ¿pa' dónde está esa cosa? Creo que sí recuerdo haber visto una cosa por aquí ¿Qué onda, mijo? A ver, dale Menso Ey, Simón, para ahí arriba ¿Sí me puedo subir? No Ok, necesitaba usar esta cosa para poderme elevar Creo Ah, no, también se puede por ahí Soy muy inteligente ¿Sí se puede? Ok Ah, mira, ahora sí se puede subir por aquí Ahí está la rueda Nada más tenemos que hacer parkour extremo Uh, vámonos Uy, no hay nada para allá A ver, mija Con toda probabilidad, el objeto descubierto es el artículo perdido del sujeto de la isla Fortuna Recomiendo llamar al robot de chatarrería para que venga a recogerlo, Simón Le hablan y en corto viene Se asemeja mucho a una persona que conozco pero no les voy a decir quién soy Ay, preciosa, ¿me llamabas? Este lugar me resulta extrañamente familiar Bueno, no importa, estamos aquí para trabajar Esto es lo que quieres que me lleve, ¿verdad? No te estreses, amo verdoso Deja que trabajemos los profesionales Ándale, mijo, ya váyase Sugiero que nosotros también nos pongamos en camino hacia la isla Fortuna Ok Pero yo aquí vi un tesoro, espérame A ver, vámonos ¿Qué hay aquí? Ah, has conseguido Objeto perdido, de la diosa ¿Ya no tenemos nada que hacer en este lugar? Ah, sí, cierto Estaban estas cositas de hierbita A ver si podemos conseguir algunas Ahí hay un cubo Ah, mija, ¿dónde va? Chinchero Ay, no, un niño Hay dos niños aquí, de hecho Déjame me los trueno Arale Pobrecitos Eso se puede acceder muy fácil Wow Y aquí mero Wow A ver ¿Qué se cree esa cosa? Cállese A ver, mire, mire Eso ¿Cuántas necesitaré de esas cosas? A ver, ¿cuántas tenemos más bien? Tenemos dos Mínimo necesitamos unas ocho Vamos a pasearnos por ahí A ver si nos encontramos una Otro Es en serio Mijo Cállese Y no se pueden aparecer más de esas cositas Por favor Ah, mira Ahí está una Mijo, no vayas a desaparecer Chinchero Esto es muy probable que no esté en el video Ay, mira Ahí va una Ahí va otra Eso Chinchero Ah, mira, ahí hay un cubo De una vez Ay, pero tenemos que pasar primero por un panzón Padrino Cállese Quítese Creo que podemos entrar por allá Y eso se puede tronar con una bomba Wow Mira un tesoro Irse A ver una pieza de corazón Ya tenemos otro corazoncito Nada mal A ver, vámonos Banda, siento muy bonito poder estar jugando casualmente este juego Mientras comento con ustedes O sea, no tener que seguir la historia por un rato es muy liberador Y ahora es ahí Vámonos Órale Wow Ya nos podemos ir por fin Chinchero Cómo estuvo tardado eso Ya sácame de aquí, por favor Wow Ahora tenemos que llevar esto allá donde está la luz azul Anda, qué bonito juego, por Dios Vámonos Pobrecito Veanlo, está bien feo Yo, mijo, ya traje tu cosa esta Muy bien, ya está aquí el tablero de los colores Pero, que ven mis ojos No, no es posible Sí, no hay duda No es una alucinación Ay, sí, es mi ruleta Muchísimas gracias Todo vuelve a tener sentido otra vez Ahora puedo retomar mi gran proyecto de la Isla Fortuna Tanta felicidad es casi insoportable Siento un cosquilleo indescriptible por todo el cuerpo Te pienso conceder el grandísimo honor de ser mi primer cliente Te estaré agradecido eternamente Ah, a verás Woo Mira, ya tenemos 47 ¿Creen que nada más sean 50? A ver, ¿cuál es el minijuego? Ajá, sí, qué padre Mucho texto Ok ¿Qué está pasando? ¡Ah! No puede ser Ya vi qué tenemos que hacer Supongo que no le tenemos que pegar a los globos Que tienen la carota gigante de este niño A ver, esto aquí Ajá Uy, muy bien Sencillo Y tenemos que caer en... ¡Aaah! ¿En cuál? ¡Chichero! ¡No! Ok Está divertido Voy a intentarlo otra vez Esto creo que es una manera muy sencilla de conseguir rupias Ay, ok Esta vez te ha acompañado la suerte A eso lo llamo yo aterrizar en brazos de la fortuna Veamos, has caído en un área valorada en 5 Ah, ok 50 rupias A ver A ver, según yo, aquí abajo había algo Ey, no me equivoco Sí, sí había ¿Qué hay aquí? ¡Woo! ¡Dinerote! Por aquí ya no hay cosas de gratitud, ¿verdad? Creo que son 50 cristales de gratitud De los cuales ya tenemos 47 Si ven esa chocita, tenemos que entrar aquí ¿Aquí había un tesorito o algo? Sí, mon Ahí está ¡Woo! Más dinero que no nos cabe Increíble ¡Ah! Miren, es el señor raro Ok, sí, sí, sé de qué va esto Esto no era difícil Ok, sí Ajá, ajá ¿22 veces? Nada mal No está nada mal Tu técnica es bastante aceptable La próxima 28 cortes Ok, sí se puede Ok, sí, ahí estuvo Perfecto 37 veces Sí, señora Sí se usa la espada Ni yo que he sido una estrella de esto He podido conseguir esa puntuación muchas veces ¡Naps! Muy bonito lugar ¡Ah! ¡Ah, sí, es cierto! A ver, ¿qué dice ahí? Puedes llevar un premio de gran valor Si consigues contarle el bambú más de 28 veces El récord lo ostenta cierta persona Que logró cortarlo 43 trozos Ok, llegamos la otra vez a 37 Sí se puede Me rindo No, no se puede Esto creo que tiene que ser de a fuerza Con controles de movimiento Ya ni me acuerdo qué quería hacer Islas que no he visitado Sí, es cierto Mira, vamos de hecho a ponerles Estas puntitas Son esas tres islitas Vamos a caer aquí mero ¡Woo! ¿Qué hay aquí? ¡Eso! Ah, mira Aquí abajo hay para bucear ¡Vámonos! Ah, ok Ya vámonos de aquí Y ahora sigue esa de ahí Ah, esta es la de Beetle, ¿verdad? Ok, nos hace falta un cubo por descubrir Pero podemos agarrar ese de una vez ¡Vámonos! ¿Qué hay aquí? Una pieza de corazón, nada más Solo nos hace falta una isla más Y está hasta allá abajo ¡Vámonos! A ver, creo que es por aquí Esto es con cuidado Sí, se puede ¡Uy! Ok, me dejó un de tesoro Aquí había dos, ¿verdad? Ey, Simón Aquí había uno para la bomba ¡Párale! ¡Ay, chinchero! ¡Ya! No quiero esperar más ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Qué padre! Ya vámonos de aquí, por favor ¿Qué más me hace falta en el mapa? Ok, me hacen falta todos estos Que no pienso recoger ahorita O quién sabe A lo mejor y sí Pero en otra vuelta Vámonos a Neburia Se tiene que poder conseguir el zonajero Aquí el problema es ¿Cómo lo vamos a conseguir? Porque no nos podemos subir A ninguna parte ¡Hola, gatito! ¿Cómo está, mijo? ¡Ay, qué cosa automa divina! ¡Aaah! ¿Qué sé? Bueno, me gusta mucho Neburia Está muy bonito De aquí soy yo Aquí es Durango Ahora vamos a mejorar nuestras cosas De una vez ya Porque me estoy desesperando un poco ¿Ya puedo mejorar el arco? ¡Sí! ¡Woo! Ahora tu arco es un arco de hierro ¿Qué hace falta? ¡Ah! ¿Lo puedes mejorar más? Ok, sí Este está chido ¡Woo! ¡Amenos! ¿Qué onda, mija? ¿Cómo anda? Vaya, otra vez por aquí Voy a empezar a pensar mal, chico Bien, ¿qué se te ofrece? ¿Quieres dejar algo aquí o recoger algo? Por favor, mija A ver, pues, ¿qué quiero? No, nomás quería una excusa Para saludarla, mija ¿Cómo está? A ver Ese señor tiene algo que decir Hace mucho que no se topa uno Con el vidente por aquí Se le había roto la bola de cristal Así que quizá está en su casa Yoriqueando por su mala suerte ¿Podrías ir a ver qué tal se encuentra? Creo que su casa estaba En el extremo este de Neburia ¿Cuál es el este? ¿Y si me siento tantito? Estarás cansado de andar todo el día Corriendo de acá para allá Así me gusta Que tengas energía Espérate que te invito un refresco ¿Quieres? ¿Sí, man? Así se habla Aquí tienes Tómatelo a mi salud Oh, te lo has bebido de un trago Me gusta tu estilo Sí, señor Muchas gracias, señor Ay, mija Muy bien Ahora solo falta una pizca de pimienta Y... Ya está Este guiso va a quedar rico, rico Venga, su madre Señorita, usted está muy guapa Chinchero, ¿cómo me subo ahí para la zonaja? A ver, a lo mejor me tengo que dormir un ratito Al chile, duérmete otro ratito Eso siempre funciona Ahí también al vidente se le rompió su cosita, ¿verdad? Un coyotito Y ahorita vemos qué onda ¡Wow! Muy bien Ser héroe no es tan sencillo, banda Ay, sí, cierto Vamos a ver a Grullo Yo, mijo 55, 56, 57 Ah, mira Ya lleva más ¡Uf! ¿Eres tú, Link? Desde lo del otro día no he dejado de entrenar Pero últimamente me siento un poco débil ¿Crees que es posible que se trate del cansancio acumulado? ¿No tendrás por ahí un poco...? Ah, no, no tengo, mijo Ahí luego le traigo Unas esporas, ¿no quieres? Mira, tengo polvitos mágicos Ya vámonos de aquí ¿Qué tenía que hacer yo? Salirme de aquí en primer lugar No puede ser, banda A ver, a lo mejor de noche hay algo que no estamos viendo A ver, un señor con una bola de cristal ¿Dónde vive el vidente a todo esto? Ajá Ya hemos hablado mil veces de esto, mamá ¿Qué pasó? Goku, tranquilízate, por favor No hace falta que te pongas así Claro que me pongo así Me he dado cuenta de que has estado pagando a alguien para que limpie de vez en cuando Te había dado ese dinero para que fueras a comprar el pan Mamá, ¿es que no te das cuenta? Si sigues malgastando así las rupias No me alcanzará el dinero para pagarme la academia de caballeros No me busqué el trabajo de vigilante nocturno para que te gastes el dinero en vivir sin hacer nada Que sea la última vez Si no cambias de actitud, vamos a tener problemas Hola Link, es un poco tarde, ¿no? ¿Qué pasa? Tú no habrás escuchado nada, ¿no? No, no creo que te hayas enterado Lo siento, pero entonces lo has oído todo Estoy patrullando durante el turno de noche para ganar un poco de dinero extra Y no me importa si no te parece bien Puedes reírte todo lo que quieras Pero no está nada bien eso de escuchar conversaciones ajenas Así que tú tampoco puedes ir dando lecciones a la gente, ¿no crees? Bueno, hagamos como si nada de esto hubiera ocurrido, ¿de acuerdo? Ok Adiós, mijo Está muy enojado, ¿ye? Bueno, ¿dónde vive el señor este? El de las pociones, el que no puede dormir Que no le hemos podido ayudar porque no podemos encontrar su sonaja No, más bien ya la encontramos, más bien no la podemos agarrar ¿Se podrá llegar desde allá? No me cuesta nada probarlo A ver, según yo tenía que salir aquí una estatuita, ¿verdad? Yo creo que si te le puedes llegar a aterrizar sobre el nido ¡Ah! ¡Mira! Sí tenía que hacer esto ¿Pero se alcanzó? Ok, sí se puede Ya sé cómo hacerle Ya estamos avanzando Mirá, está gigante en la luna ¿Ve? ¡Wow! ¡Ya pudimos! Eso hace rato nos hubiera sido bastante útil ¡Wow! Ya podemos hacer que el niño pueda dormir Padrino Ya traje su sonaja ¡Eso es su sonajero! ¡Lo has encontrado! Sí, ya está, bueno, a mimir ¡Qué alegría! Ya verás qué diferencia Seguro que ahora duerme como... ¡Como un bebé! Y yo no pienso despertarme en una semana, por lo menos No sabes cuánto te lo agradezco Te debo una y una muy grande ¡Aww! Está muy agradecido ¡Wow! Ya tenemos 52 ¡Wow! ¿Y ahora qué o qué? Ah, pues ya podemos ir con este niño a ver qué nos da con 50 Yo, mijo, te traje muchas cosas ¡Wow! Mira, ya nos cabe más dinero ¡Más dinero! Ok, ya me caben 5,000 ¡A canijo! Así de repente se apareció ¡Quieto! Ni se te ocurra abrir ese cofre Dentro de ahí hay una cosa horrible ¿Qué cosa? Lo que contiene es el medallón maligno Un objeto maldito dotado de terroríficos poderes Si lo llevas encima obtendrás más rupias Y encontrarás tesoros más fácilmente ¡Es un objeto maligno! ¡Hazme caso! Quien porta el medallón no puede abrir su alforja No puede sacar tu escudo ni tus pociones Aunque las necesites ¿Lo ves? Una cosa francamente horrible Así que más te vale no abrir ese cofre ¡Uh! ¡Has conseguido el medallón maligno! La alforja está llena Así que se te guardarán en la consigna ¿Y pa' cuándo te vuelves humano o qué? ¡70! ¿De dónde voy a sacar 70? Me hacen falta 18 O sea, ¿qué tanto puede tener de problemas la gente? No puede ser Y ya no hay así como que gemitas por ahí nomás Ok, ¿saben qué? Voy a buscarlo en YouTube No me importa No manches, ¿había una casa aquí? ¿No pusiste? ¡No! Aquí está la casa del vidente Mijo, ¿cómo está? Vete, ¿quieres? Déjame tranquilo Aquí no hay nada que ver Nunca mejor dicho Sin mi bola de cristal no tengo manera de ver el futuro Ay, me he quedado sin futuro Igual que me he quedado sin bola Mis ojos no tienen cristal en el que posarse Qué desgracia más grande si al menos pudiera conseguir una bola de cristal nueva Oye, ¿ahora que caigo? Me han dicho que encontraste una pieza del molino en las tierras inferiores, ¿es verdad? Verás, resulta que esta bola también procede de allá abajo La encontraron los tatarabuelos de Gondo hace ya mucho tiempo Y si hay otras como esta en algún lugar de allá abajo Búscame una nueva, por favor, Simón, mija Todo sea por esos hermosos y enormes ojos azules que tiene Según me dijeron en la chatarrería Encontraron mi vieja bola de cristal en un edificio en lo alto de una montaña Acá, mija ¿Puedo añadir la bola de cristal? Ajá, sí, sí, muchas gracias, sí, mija ¡Wow! Vamos a vivir aquí Hasta la mañana Ya podemos seguir haciendo más cosas Este video no se va a acabar hasta que hagamos humano mursello Mursego como se llame ¿Hacia dónde está la bolita de cristal? Que allá En la montaña Chinchero Hace un chorro que no grababa Y esta vez vamos a grabar como cuatro horas Un edificio en lo alto de una montaña Supongo que va a ser la cima del volcán Y si no, pues ahí nos aventamos una aventurita Pues qué, total Ahora, ¿hacia dónde está? Que ahí Ah, era justamente aquí ¿Y esa cosa qué o qué? Sí, al robot, ok Sí, sí, sí Ándele, mijo Por favor, no tengo tiempo para sus tarugadas ahorita Nomás apúrese y haga su chamba Ándele Vámonos al cielo, pues Yo, mijo, ya traje tu bolita de cristal Aquí traigo esta bola de cristal que brilla tanto Hágale, mijo Si se les ofrece cualquier otra cosa, ya saben dónde estoy Porfa, iría hasta el fin del mundo Ándele, mijo, ya váyase ¡Qué maravilla! Si es igual que mi antigua bola de cristal Noto cómo vuelve a fluir la energía por todo mi cuerpo Fantástico, con esta bola podré volver a contemplar el futuro y sus... ¿Entresijos? ¿Qué es eso? Cuando quieras que te adivine algo, solo tienes que acudir a mí, muchacho Oh, te agradecido Qué bonito 57, ya cada vez estamos más cerca ¿Dónde voy a sacar más gemas de gratitud? ¿Cuántos problemas puede tener la gente? Vamos otra vez al mercadito Que necesitamos darle esteroides a grullo ¡Wow! ¿Usted qué es, señor? Todo feo ¿Qué va, mi reina? Hola, bienvenido a la consigna Te veo distinta ¿Eh? No, no, claro que no Serán imaginaciones tuyas No te equivoques No tiene nada que ver con que me alegre de verte ni nada parecido Pero si te paras a pensarlo, nos vemos casi a diario Es evidente que nuestra relación no es solo de dependiente y cliente ¡Ay, no, bueno! No quería... No me hagas caso ¿Qué cosas digo? Disculpa, olvida todo lo que acabo de decir, por favor, ¿de acuerdo? A ver si me centro un poco Que se supone que estoy trabajando ¿Querías guardar algo? No, gracias No más pasaba a saludar, mi reina Ya vámonos de aquí ¿Qué onda, mijo? Ajá, sí, sí, toma Glup, glup, glup Wow ¿Hasta cuándo tengo que seguir para ponerme tan fuerte como tú, Link? ¿Cuántas flexiones crees que harían falta para no parecer un debilucho? Unas mil ¿Tantas? Vaya, por lo visto el camino hacia la fuerza es bastante duro Ahora que sé lo que tengo que hacer, mejoraré muy pronto Vuelve cuando quieras para ver el resultado Ándale, mijo Pues, ¿qué más se te podía hacer en este juego de noche? Digo, alguien tiene que tener problemas Chinchero, ¿quién anda chillando en este cuarto? Pobrecito Véanlo Dichoso Goku, te odio Prometo que me vengaré No, bueno Ah, mira el baño Vamos a echarnos un cake Ay Por favor, olvídalo del papel que te pedí Adiós Ok, ya puedo echar el cake o no No puede ser, neta ¿Qué cree el fantasma que soy? A ver, si mal no recuerdo Podías ir a una isla con este... ¿Cómo se llamaba? ¡Ah! Vamos a dormirnos Eso es lo que quiero decir Por esto no puedo jugar más de dos horas, banda Me empiezo a delirar No sé qué empiezo a decir Vamos a mimir A ver, ¿el director no tendrá nada que decirnos? Yo, mijo Ok No, no tiene nada que decirnos Mira, en la presidencial Ya, vámonos de aquí ¿Y el baño qué o qué? Aquí no hay nada No, nomás son agüitas termales Qué rico ¡Ay, es un patito! No, puede ser Ahora mira otra alforjita Esto nos puede servir ¡Abraz! Amigo, vamos Pasa, pasa ¿Qué? ¿Dices que tengo mala cara? Por más que trate de disimular Tú me conoces, ¿eh? No he podido engañarte Pero ahora mismo estoy ocupado ¿Por qué no hablamos por la noche? Acuéstate un rato en esa cama Y descansa un poco Ok, hasta la noche ¡Abraz! No, puede ser A ver, ¿cómo está el niño? ¿Qué pasó, padrino? Está muy solito aquí Oh, ¿ya estás despierto? Tenías cara de estar durmiendo bien a gusto Por eso no he querido despertarte Aunque con Don Dormilón a bordo La tienda pesaba mucho más ¿Pero qué? Esta es mi casa Más o menos Por las noches siempre paso por aquí a descansar El sitio no es gran cosa Pero está bien para relajarse, ¿no? Sabes, estoy bastante preocupado Mi escarabajo Rex ha desaparecido Incluso he perdido su jaula No lo puedo creer Era un animalito tan especial Yo te lo busco ¿En serio? Te lo agradecería mucho Serías mi mejor amigo Mi precioso escarabero Rex Tienes que encontrarlo ¿Y dónde voy a conseguir un escarabero Rex? ¿De qué? En una jaula Ah, de ser este ítem ¿Pero dónde se habrá caído? Esa es la pregunta De noche no podemos hacer mucho Tenemos que buscarlo de día Si yo fuera un escarabero Rex En una jaula ¿Dónde estaría? Yo, mijo Hey, Link No sabes lo fuerte que me estoy poniendo Con la poción de resistencia que me diste Pero aún así Debo asumir de una vez por todas Que nunca seré tan fuerte como tú Es absurdo intentar negar la realidad Si esta noche no estás muy ocupado ¿Por qué no vienes a verme Para charlar un rato del tema? Ok Me lenguó la traba bien gacho ahí No me voy a tomar el tiempo Para buscar un escarabero Rex Lo voy a buscar en internet Oh Está en la isla de los bichitos ¿Qué me va a pedir hacer el niño? Me va a decir que es su peru Su prueba de que en un minuto Yo, mijo Hola, Link ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Que tengo una sonrisa de oreja a oreja? Sí, supongo que sí ¿Y sabes por qué? Pues porque he encontrado un insecto súper curioso Cuéntame Verás He encontrado al legendario escarabero Rex Las probabilidades de ver uno de estos Son tan pequeñas que es un milagro No puedo dejar de sonreír Hasta me duele la cara ¿Cómo? ¿Dices que este insecto es de Terry? ¿Terry el de la tienda esa que va volando por ahí? Pobre no ¿Tienes idea de lo que vale este insecto? Con solo tenerlo Mi prestigio dentro del mundo de la caza de insectos Subirá como la espuma Supongo que no está bien apropiarse de lo que no es mío El problema es que no puedo dártelo Y ya está Lo siento Va en contra de mi naturaleza Pero se me acaba de ocurrir una idea Si consigues un tiempo que, en mi opinión Te convierta en el mejor cazador de insectos de la historia Entonces te daré el insecto ¿Trato hecho? ¿Te atreves a aceptar el desafío? Simón 10 insectos en menos de 3 minutos A ver mijo Venga para acá Vámonos Muy bien Insecto que voy a atrapar No me importa Perfecto Acá ya no hay más Muy bien Mija Venga para acá Chinchero Estoy perdiendo tiempo Y esa ni era necesaria Venga platito Muy bien Ok Una hormiguita Me hace falta un saltamontes Una de estas Esta es necesaria No Chinchero Ok pero me da tiempo para atrapar esta Ámanos Vamos bien Necesitamos una libélula Uno de estos Por cierto Gracias Ok si se puede Era en menos de 2 minutos O de 3 Creo que era en menos de 3 Bravo Ni en mil años Habría pensado que romperías el récord Casi sin despeinarte Lo prometido es deuda Aquí tienes al escarabero Rex Has conseguido la jaula para insectos de Terry No olvides decirle a Terry Que siento haberle causado tantas molestias ¿De acuerdo? Simón Estamos avanzando Por fin banda Si ya estamos cerca de acabar esto A ver creo que ya podía mejorar algo Era este Simón Mejorar Wow Ahora el bichito ya va más rápido Ah mira se puede seguir mejorando Y tengo todo para hacerlo Simón Hágale padrino Vámonos Tu escarabajo se ha transformado En un escarabajo tenaz Ahora si vamos con Terry Yo padrino ya tengo a tu bicho ¿Has encontrado a mi precioso escarabero Rex? ¿Es en serio? Ah mira lo está feliz Es verdad Lo has encontrado amigo mío Muchas gracias No se hable más La próxima vez que vayas a mi tienda Te puedes llevar el artículo que quieras Por la mitad de precio Thank you Ah Eso Ya tenemos más 62 Nos hacen falta 8 Si si se matemáticas Pero si conseguimos La que nos falta Que es con este grullo Tendríamos 68 No No sé matemáticas Perdón Tendríamos 67 ¿De dónde voy a sacar las otras 3? Ya no las encuentro Qué padrino 3.900 Ay Ay No es cierto Llegas en el momento justo Hay una cosa que me gustaría preguntarte Hace un rato intenté levantar un barril Y lo conseguí con un solo brazo ¿Crees que soy un poco más fuerte que antes? Link ¿Qué te parece? ¿Me ves más fuerte? Mucho No seas exagerado Pero lo cierto es que estoy muy contento La verdad Todo esto lo he conseguido Gracias a ti Link Si no me hubieras animado Todo este tiempo Jamás lo habría logrado Muchísimas gracias Te quiero mucho Eso Nos hacen falta 3 Esas las tenemos que conseguir De que por algún lugar ¿Pero dónde? Ya me acordé ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estábamos ligando con la muchacha Perdón Usted ya duermase Voy a dormir junto a su vieja Para que se le quite El Juan Carnizo Una cama Muy seguramente Mucho más cara que la tuya Ok Vamos a ver cuánto nos hace falta De ligar con la muchachona Meja ¿Cómo anda? Hola Me alegro de verte otra vez por aquí Ya sabes que guardamos a buen recaudo Todo tipo de cosas Dime ¿Quieres dejar un objeto en tu alforja? No gracias ¿Pero a ti qué te pasa? Si al final no vas a hacer nada ¿Para qué vienes a molestar? Ay También podíamos hablar con ella de noche A ver si podemos hacer algo ahí Achis ¿Esta casa de quién es o qué? Nunca había entrado aquí ¿Una sopita irá? ¿Qué es el morrillo este? Ay Oye niño Si no quieres un padrastro Yo mija Hola Veo que te has decidido A venir a verme a casa No estarás intentando decirme Que soy alguien especial para ti ¿Verdad? Mija Usted es la única La única que mis ojos ven Zelda ¿Quién es esa? ¿Cuántas veces tengo que hablar Con esta niña? ¿Qué tardado es esto? Por Dios ¿Ya podemos hablar otra vez con ella Y tener una nueva conversación? ¿Has venido a verme? ¿No sabes cuánto significa para mí? ¿Cómo no? Últimamente no dejo de pensar en ti Ando todo el día como embobada El corazón me late tan rápido Que no puedo ni respirar ¿Crees que dirías que esto es? Amor Ay Ay lo has dicho La palabra mágica Pero no lo digas tan alto Que me da mucha vergüenza Se me va la cabeza Vamos Vamos a trabajar Iba a preguntarte si querías entregarme Algo tuyo Y solo tuyo Claro ¿De verdad? ¿Qué alegría me acabas de dar? Ay lo siento No debería haberte contado Cosas tan personales Tengo que aprender a cerrar la boca Lo que quería decir es Nada Que si quieres que te guarde algo Guapetón Por favor Muy bien guapetón Ay Chulota Espero volver a verte pronto por aquí Al rato nos vemos Hombre Les digo Les he Mira Soy todo un macho alfa ¿Qué va mija? Hola guapetón Estás en tu casa Ay me siento tan feliz De que hayas venido a verme No No pues si mija Pues como no voy a venir a verla Está bien chula usted Ay luego la bimbo Me voy a jetear en tu cama Otra vez Vamos a hablar con la niña Hola guapetón Te estaba esperando ¿Qué traes hoy? Dime ¿Quieres que te guarde algo? No gracias No te burles de mí No está bien jugar con los sentimientos de una chica ¿Sabes? Ay mija Pues nomás quería saludarla No sé ustedes Pero a mí sí se me hace muy guapa Ya vámonos de aquí Creo que teníamos que hablar con su papá No bueno Netelink se la ha pasado acá Jeteándose Ey Simón Tenemos que hablar con el Don Hola Link Qué alegría Llegas justo a tiempo Es por tu hija ¿no? Así es Ya veo que me les lamente muchacho Ay mi pequeña Sabes que Panalí es la niña de mis ojos El caso es que últimamente está muy rara Anda como embobada Y se ruboriza sin motivo aparente Ay mi niña Me temo que ya entiendo lo que le está pasando Tiene algún admirador secreto Pobre hija mía Qué culpa tiene ella de ser tan amable y hacendosa Supongo que es inevitable Que los muchachos estén detrás de él Pero no Me niego A los insolentes como ese hay que darles una lección para que aprendan Y aquí es en donde entras tú Quiero que mantengas a Ray ese pesado para que deje de molestar a mi niña Yo tampoco pienso bajar la guardia por supuesto Pero tampoco puedo estar pendiente de ella día y noche Te compensaré generosamente claro Si me lo ahuyentas te daré permiso para charlar un ratito con mi hija ¿Qué me dices? Habría que ser muy insensato para rechazar una oferta tan tentadora Tú haz que el tipo ese deje de molestar a mi hija lo antes posible ¿entendido? Eres el hombre perfecto para este trabajo Link Oye como que ya tu papá nos está cachando eh Chulota Ya dormí Ok Vamos a hablar otra vez con la niña Creo que si ya es la última vez ¿Qué va mi hija? Hola guapetón Tengo que hablar contigo de algo importante Vivo justo al lado del bazar No te puedes perder Vas a venir ¿verdad que sí? Allí te espero Chinchero bananeta Mil vueltas A ver mi hija ¿Qué me querías decir? Link has venido a verme Gracias La verdad es que hay una cosa que me muero por preguntarte Tú eres una persona de mente abierta ¿verdad? Creo que puedo ser sincera contigo Verás te lo diré sin rodeos ¿Qué significo yo para ti? Me gustas Ay que feliz me haces Pero me sigue pareciendo un sueño Dime otra vez para que me lo crea ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué te gusto? ¿En serio? Simón mi hija No me estarás mintiendo ¿verdad? No sé de qué locura sería capaz si descubro que me mientes No te miento Qué alegría más grande Me gustas mucho guapetón mío Perdona por haber desconfiado de ti No te preocupes Lo entiendo No pasa nada En serio Tienes cosas mucho más importantes en las que pensar ahora mismo Lo sé Tienes por delante una complicada misión ¿verdad que sí? Lo sé porque vienes mucho a mi tienda a dejar cosas Y sueles ser siempre objetos de batalla Por eso a partir de ahora no pienso volver a molestarte Seré la dependienta de la consigna y cuidaré de tus cosas Nada más Y cuando hayas acabado con lo que estés haciendo Iremos los dos a hablar con mi papá Hasta entonces mantendremos lo nuestro en secreto Ya nos veremos por la consigna Ok Ya tenemos 70 ¿Banda estamos engañando a Zelda? Zelda y yo no somos nada ¿Saben? O sea En cambio ella y yo Ella y yo tenemos algo especial Zelda se puede ir al diablo por bien Ok Vamos a ver a Murcego Creo que ya lo podemos convertir en humano Creo que ya le resolví todos los problemas a la gente de aquí Increíble Me has traído muchas gemas de gratitud Por favor Acepta esto como muestra de mi agradecimiento Agradecimiento ¡Uh! Un dinerote Pero eso no es todo lo que me gustaría darte Tengo muchas muchas más muestras de agradecimiento Como esto ¡Oh! Más dinero Solo me hace falta unas pocas Es neta Es neta ¿Cuánto más necesitas? Necesita 80 Cinco más Y otras dos ¿Cuánta gente más tiene problemas aquí? ¡Ay! No puede ser ¿De dónde voy a sacar más gente con problemas? O gemas de gratitud así sueltas ¡Ya no hay! A ver A ver la casa de Goku ¡Otra vez la señora tiene un mugrero! A ver si es cierto ¿Dónde está el Goku? ¿Qué nombre tan feo tiene ese pobre niño? Por eso está tan enojado siempre A ver mija Unos besitos ¿O qué? Amor Te dije que teníamos que mantener nuestra relación en secreto No vengas tanto por aquí Que al final mi papá se va a enterar A ver ¿Qué quieres a estas horas? ¿Hablar un poco? Sí Yo también tengo un montón de cosas que quiero decirte Pero mi papá no nos quite el ojo de encima Ya hablaremos en otro momento Ándale mija Se me cuida Buenas noches Ahí sueñe conmigo Y con nadie más ¿Me oye? No puede ser Neta ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cómo está el grullo a todo esto? ¿Ya se habrá puesto más mamey? ¡Míralo! Usted no tiene problemas señora Ándale señora Tengo un problema para solucionárselo A ver Voy a investigarlo Porque ya no quiero dar vueltas a lo baboso Ok Sí, sí Me hace falta algo Es en la academia Tenemos que ver al maestro Buel ¿Qué padrino? Ah Link ¿Qué tal? ¿Va todo bien? Si necesitas algún consejo No dudes en venir a verme cuando quieras Ah Tal vez de día Ah Sí Qué bueno Hay algo que quisiera pedirte Como bien sabes Soy amante de la botánica Y tengo la mayor colección de plantas de toda neburia Dicho esto Pensar que mi colección de plantas ya está completa Me deja un poco triste Me pregunto si no quedarán especies nuevas por descubrir en algún lugar ¿Qué dices? ¿Me ayudas a encontrar plantas nunca vistas que asombren al mundo? ¿Suena bien? Ya sabía yo que te ofrecerías a ayudarme Link Espero ansioso que traigas vegetales extraños a montones Especies que nadie haya visto jamás ¿Puedo añadir la planta que busca esta persona a la lista de objetivos del rastreador? Hágale Al rato lo veo mijo Oh Aquí dice que de noche en la casa de Terry hay una Que tenemos que obtener con el escarabajo Mijo Venga para acá Ahorita vamos por la planta Espérenme Ya voy entendiendo cosas A ver mijo Véndeme esto por favor Wow Ya tenemos toda la alforja Ahora si me disculpas me voy a dormir tantito Se supone que aquí en Semita debe de haber una Ey Simón Ahí A ver escarabajito Ayúdame Mira Que inteligentosas Ahoras Ya tenemos 73 Siento que de Neburia ya todo está Porque ya no nos marca ninguna Más bien nos hacen falta las que están aquí en En la calabaza flotante Ahí hay otras dos Si no sé por qué no se me ocurrió buscar ahí antes Mijo Lo quiero mucho Muchas gracias por todo Nos vamos a la calabaza flotante Y de ahí ya nos vamos Ahí abajito Chinchero Banda Neta Todo lo que no estoy durmiendo Yo lo está durmiendo Link Se supone que por aquí Ah mira Está ligando el niño Se supone que por aquí Tenía que haber una gemita Eh Ahí Wow Ya solo nos queda una Yo ¿Has visto alguna vez la colección de plantas de Buel? Seguro que ha descubierto unas cuantas especies más Desde la última vez que yo la vi Ah mira Justamente eso tenemos que hacer A ver Se supone que está por aquí La otra piececita de gratitud Ah ya sé dónde va a estar Ten el cobertizo Ay por fin banda Wow Ya nada más tenemos que ir al bosque a recoger una planta rara que quiera el niño Y ya Ay mira aquí está el niño ¿Qué hubo? No hay nada como un duro día de trabajo para poner a punto las articulaciones Pero si te digo la verdad Con mirar a esa chica se me olvidan todos los cansancios Tú has visto cómo me mira eh Yo creo que le intereso seguro Está decidido Mañana pienso hacer el doble de trabajo Hijos de su madre neta Sí está muy bonita mijo Pero pues nomás te quiere pa' que chambiees Ok ¿Dónde está la planta rara? Hay un niño ¡Qué alegría! Esos monstruos invasores se han esfumado como por arte de magia La paz ha regresado al fin al bosque Espero que tú también encuentres pronto a tu amiga y que sean felices Ay qué manito Chinchero A ver dónde está esa planta Que allá dice Que aquí está la planta que quiere el niño Acá dijo esto nomás es un Q ¿Quió? Hola otra vez amigo De tanto esconderme tengo los hombros destrozados Pobreceto No te imaginas la fatiga que da pasarse la vida sentado Esperando a que el peligro se presente de improviso Todos están muy contentos de que el bosque haya recuperado la paz Pero yo todavía no me lo creo Y no puedo pasarme toda la vida así No existirá un lugar apacible donde vivir tranquilo y sin tener que esconderse Sí mon QQ eso es fantástico Tienes que llevarme ahí cuanto antes Date prisa Sí mija Llámale al robot Ahí viene ¿Cómo estás Fai? Perdona que te haya hecho esperar Literalmente llegó dos segundos después ¿Esto es lo que quieres que me lleve? Aparta aparta Tener que decírtelo siempre reduce la eficiencia Estaré esperando en el cielo Nos vemos luego linda Pobrecito Vean cómo se lo lleva Ok ya traemos un niño ahí Me estoy sirviendo agua Espérenme Yo mi hijo Aquí lo traigo Un Q de lo más raro recién pescado del bosque ¡Qué maravilla! Se trata de una especie completamente desconocida Es justo lo que estaba buscando A ver déjame ver Fascinante Parece ser una especie de cruz entre animal y vegetal Posiblemente estemos ante el mayor descubrimiento del siglo ¡Ah! ¡Qué maravilla! No sabes la gratitud que siento en estos momentos Link No te preocupes Cuidaré bien de esta pequeña planta Ay ya Por fin Gracias Ya tenemos las ochenta Mijo ya por fin te traje tus mugres estas Oh has logrado reunir ochenta gemas de gratitud Si no me equivoco esas son todas las gemas Mil gracias de verdad No sabes lo mucho que significa para mí Toma acepta esto como una última muestra de mi propia gratitud Has conseguido el monedero de magnate Es grande hasta para los ricos Y tiene capacidad para nueve mil rupias Está bonito el diseño eh No lo puedo creer Me has traído todas las gemas de gratitud Que necesito para convertirme en humano ¿Crees que funcionará? ¿Y si solo fuera una leyenda? Ay que nervioso estoy A ver ¿Ah? Ok Bueno ¿Qué aspecto tengo Link? Ya veo Mejor no me lo digas Tu cara lo dice todo He cambiado tanto Que te he dejado sin habla Jamás podría pagarte Todo lo que has hecho por mí Te estaré siempre agradecido A partir de ahora Viviré felizmente Junto al resto De los habitantes de Neburia Como una persona normal Lo logramos Le solucionamos la vida A todo mundo Bueno chavos Pues yo creo que ahora sí Ya aquí voy a acabar el episodio Porque si mal no veo Ahí dice que llevamos Cinco horas con cuarenta minutos No sé si esto vaya a ser Un solo video No sé si esto Vayan a ser tres o dos Pero miren Esto se merece Que te suscribas También voy a estar subiendo Este video completo Así nada más Para miembros del canal Por si te interesa Ver las casi seis horas Que me tomó hacer esto Entonces pues ya te la sabes Muchachos Por el momento Muchas gracias por haber visto mi video Los TQM Bye Bye